Caldas, Quindío y Rizaralda se integran en la señal informativa más importante de la región. Comienza Telecafé Noticias, emisión fin de semana, con la mejor y más completa información del Triángulo del Café. Es la una de la tarde, dos minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos a la emisión fin de semana de Telecafé Noticias para este domingo 17 de enero del año 2021. Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora se sintonizan con nosotros a través de la señal convencional de Telecafé, lo mismo que a través de los dispositivos móviles, porque estamos en vivo y en directo a través de Facebook Live, donde nos pueden ubicar muy fácilmente como arroba Telecafé Noticias. Hoy tenemos desde luego, como es costumbre, la actualidad informativa de Caldas, Quindío y Rizaralda en voces de nuestros periodistas de Telecafé Noticias. Justamente, conozcamos con ellos los titulares de hoy. Telecafé Noticias conoció una denuncia sobre posibles grupos delincuenciales en el sector de Villa Santana que al parecer estarían ocasionando inseguridad en la población. Líderes del sector gastronómico a nivel nacional le plantean al gobierno que los incluya dentro del decreto como una de las excepciones mediante los servicios que son prioritarios. 26 de los 27 municipios de Caldas aún no han firmado un convenio interadministrativo con tránsito y transporte. Próxima semana iniciarán las pruebas de carga y frenado en la obra del megacable de Pereira. Científicos quindianos evalúan si la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 es realmente necesaria. Como un problema de salud pública, se pueden catalogar los delitos en contra de los menores de edad. Telecafé Noticias consultó con expertos. En los deportes, el Club Cafeteros del Quindío está en la carrera por un cupo para disputar la Liga Profesional de Baloncesto de 2021. En febrero se reanudará el programa de incentivos económicos a los deportistas de alto rendimiento en Manizales. Y en Sin Estrés, información de la agrupación Tutupá que realiza instrumentos con materiales reciclables. Todos los detalles al final de la emisión. Los espero. Es la una de la tarde, cuatro minutos. Mucha atención. En Pereira continúa la disputa entre grupos delincuenciales por el dominio del microtráfico. Esta vez, Villa Santana es la zona donde, al parecer, se están presentando nuevas fronteras invisibles que, por demás, ocasionan mayor inseguridad. Laura Ramírez, ¿cómo está la situación? Muy buenas tardes. En la comuna Villa Santana se viene presentando una crítica situación, al parecer, por la disputa de territorios por parte de bandas dedicadas al microtráfico de drogas. Así lo dio a conocer uno de los miembros de la Mesa Nacional de Víctimas, quien asegura que estos grupos delincuenciales estarían ocasionando inseguridad y hechos de criminalidad en la zona. Y lo que es la verdadera ciudadela Villa Santana. Aquí hay varios combos que se disputan no solamente el microtráfico, sino también el tema de que tienen barreras invisibles. Es decir, dividieron la comuna en zonas de tal manera que ellos no puedan disputarse ni los consumidores, pero tampoco las mismas ollas que se están moviendo allí. Y por eso es que hay un incremento de los asesinatos a dieste y siniestra por toda la zona y un incremento de actividades delictivas tales como, por ejemplo, la extorsión, inclusive el tema del gota a gota en forma ilegal. Y fuera de eso, a quien pase o sobrepase las barreras invisibles que existen entre los barrios al interior de la comuna, pues simplemente son amenazados y sus defectos son asesinados. Eso es lo que se le está viendo en la comuna Villa Santana como una de las zonas de mayor distribución de drogas. Sin embargo, la Policía Metropolitana de Pereira, en medio de diferentes operativos, han incentivado la seguridad en el sector e invitan a la ciudadanía a denunciar. La Policía Metropolitana de Pereira, articulando todas sus capacidades de investigación, inteligencia, prevención, infancia y adolescencia, turismo, llegamos a Villa Santana para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana de esta comuna. Invitamos a nuestra comunidad a que denuncie, nos ponga en conocimiento todas las irregularidades de seguridad y convivencia en esta zona. Los líderes comunales de Pereira aseguran que no solo se necesita la intervención por parte de la policía, sino también realizar un trabajo social para lograr que se disminuya la falta de oportunidades en esta población pereirana. Con esta información me despido, Laura Ramírez, Telecafe Noticias. Feliz tarde, Laura. Para usted, muchas gracias por la información en la capital del departamento de Risaralda. Ante las restricciones que se están presentando por las cifras de COVID-19, el gremio que reúne a los restaurantes le hace una propuesta contundente al gobierno nacional para reducir el impacto sobre este sector de la economía. Germán Sastre, desde Armenia, nos cuenta en qué consiste. Germán, adelante. Marcelo, buenas tardes. Esta propuesta es bien interesante y dicen desde el gremio que agrupa al sector gastronómico que tienen todo el sustento para hacer que el gobierno nacional los incluya dentro de estas excepciones. Escuchemos lo que dicen los voceros y también los empresarios. Desde Acodrés buscan que el gobierno del presidente Iván Duque Márquez incluya a los restaurantes dentro del decreto nacional como una de las actividades esenciales en medio de la pandemia. Que el servicio a la mesa y el autoservicio sean declarados actividad esencial. Hay muchos argumentos para ello. Primero, mucha de la actividad económica rural del país encuentra sus canales de comercialización en la gastronomía. Somos un gran generador y recuperador de empleo. Practicamos protocolos de bioseguridad antes de que existiera la pandemia. Eso es uno hace parte de los requisitos que las autoridades de salud nos hacen y no solamente piden los requisitos sino que nos los están supervisando permanentemente. Así las cosas, como en cuarentena se autoriza ir a comprar medicamentos o abastecerse a un supermercado, los ciudadanos podrían salir a un restaurante con medidas rigurosas de bioseguridad y con reserva. Posibilidad de que el servicio a la mesa sea un servicio esencial. Esto quiere decir que sería como una droguería, como un supermercado que ante restricciones no habría cierre y nos permitirían mantenernos abiertos. Lo cual es verdad porque la alimentación es parte fundamental de la vida y por otro lado nos permitiría mitigar este impacto tan grande que no solo en el Quindío sino en el país. Tiene demasiada afectación el cierre de los restaurantes como ha pasado en estos días en Bogotá, en Cali, Medellín. Eso tiene una implicación muy grande porque hay empresarios que no van a resistir y tendrán que cerrar para siempre sus empresas. La directora de Acoderés Quindío expresó que de lograr este objetivo se convertiría en una garantía para este sector que ha sido riguroso en la aplicación de los protocolos de bioseguridad y no piensa bajar la guardia. Por ahora crece la expectativa entre los diferentes empresarios de este sector del campo gastronómico porque han hecho importantes inversiones para poder sostenerse en medio de la pandemia y dicen que un cierre total, un confinamiento total sería el acabose para este sector importante de la economía. Información desde Armenia, Germán Sastre, Telcafe Noticias. Fin de semana. Muchas gracias Germán por su completa información. Y cambiamos de tema porque de los municipios de Caldas, solo Manizales tiene activo un convenio con la seccional de tránsito y transporte de la policía. En las demás poblaciones, los uniformados de esta especialidad solo hacen presencia para actividades de prevención. De los 27 municipios de Caldas, solo su capital, Manizales, cuenta con un convenio interadministrativo con la seccional de tránsito y transporte de la policía. Al día de hoy, pues, en ningún municipio del departamento, a excepción de la ciudad de Manizales, cuenta con convenio interadministrativo con la seccional de tránsito. Cuando los alcaldes municipales no dan trámite a los convenios, los uniformados no pueden ejercer control en las localidades. Igualmente, pues, nosotros podemos acompañar en estos municipios solamente con actividades preventivas, pues, a las autoridades que están ejerciendo los controles en este municipio, pero, pues, no podemos aplicar la norma como tal en los municipios. Sin embargo, el objetivo del Gobierno Nacional es eliminar la seccional de tránsito y transporte de la policía para que estos uniformados pasen a la vigilancia. Hay una circular interna de la Policía Nacional que impide que los municipios puedan realizar convenios con policía de tránsito. La tendencia y el objeto es, fundamentalmente, desmontar la policía de tránsito en los municipios y que sean directamente los entes territoriales, es decir, los alcaldes, quienes se encarguen de poder contratar y adelantar las acciones de tránsito con personal que ellos vinculen. Por ejemplo, controles de embriaguez, revisión de vehículos y demás actividades que han suspendido en los municipios, lo que podría generar accidentalidad e infracción de las normas. Cada municipio debe firmar un convenio interadministrativo con la Policía Nacional para nosotros ingresar, hacer controles a estos municipios. De no haber este convenio, no podemos ingresar a estos municipios, aplicar la norma. Simplemente, como lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, podemos acompañarlos en actividades preventivas esporádicas en estos municipios. Por el momento, los uniformados continúan haciendo presencia en las vías nacionales y realizando actividades de prevención. Mientras los controles están en las vías nacionales de nuestro departamento y, como les digo, prestos a acompañarlos en actividades preventivas en estos municipios, con los cuales no contamos con convenios. Se espera que los alcaldes municipales de Chinchina y Neira renueven los convenios con la Policía en los próximos meses. Es la una de la tarde, 12 minutos. En Pereira, la próxima semana iniciarán las pruebas de carga de frenado del megacable con una obra que tiene inversión superior a los 134 mil millones de pesos y que se proyecta entre las más modernas del país. Aunque la entrega de la obra del megacable se tenía prevista para el pasado mes de diciembre, la situación del COVID-19 ha ocasionado que se retrasen las obras. Sin embargo, ya se están realizando pruebas y se tiene prevista su apertura para el mes de marzo. Estamos haciendo ya todo lo que es la programación. Estamos cumpliendo con la programación de las pruebas. La próxima semana vamos a hacer ya las pruebas de carga con todas las cabinas. Pruebas de carga también de frenado del sistema. La obra civil avanza de forma satisfactoria. Y estamos esperando que finalizando marzo ya tengamos el sistema totalmente completo. Tanto la obra civil como lista las pruebas electromecánicas para que podamos disfrutar de esta mega obra. Esta obra tiene una inversión proyectada de 134 mil millones de pesos, lo que la convierte en una de las más modernas del país, así lo asegura el gerente del megacable. Es el más largo que hay en el país. Segundo, es el más barato por kilómetro que se ha construido en Colombia y yo creo que en América Latina. Tercero, tiene la más alta tecnología en cuanto al sistema de tracción del cable, es decir, el motor que mueve el cable es un motor que se llama de paso directo. Es decir, que el motor puede cambiar de velocidades en vez de estar cambiando de poleas o cosas por el estilo, como los otros cables o engranajes. Aquí es el motor mismo el que hace esos cambios. Tiene cabinas para 10 pasajeros, las otras tienen cabinas para 8 pasajeros. De manera que sí, tenemos algunas innovaciones, que es el cable más moderno que hay en Colombia. Si bien la capacidad de las cabinas es para 10 personas, se deberán acatar los protocolos de bioseguridad, medidas que serán revisadas en los próximos días. Como un problema de salud pública, se pueden catalogar los delitos en contra de los menores de edad. En lo que va corrido del año ya se han registrado 13 feminicidios en Colombia, dos de ellos infantiles. Telecafé Noticias consultó con una experta en psicología y con un profesional en derecho penal para analizar estos casos. En Colombia, al inicio del 2021, ha sido bastante violento, especialmente para los menores de edad, víctimas de abuso, secuestro e inclusive asesinato, una problemática de salud pública. Es una de las problemáticas más importantes en salud pública y esta afecta absolutamente todos los derechos de una persona. Y es uno de los eventos más traumáticos que puede vivir alguien en el desarrollo de toda su vida. El más reciente caso y que tiene consternado a todo un país fue el feminicidio de María Ángel Molina Tangarife, de tan solo cuatro años de edad, en el municipio de Aguadas Caldas. Son actividades que el niño no va a comprender y que no está en su libre consentimiento, ni está en su desarrollo como para saber qué es lo que está pasando. Lo más alarmante es que este tipo de aberraciones son cometidas por familiares o amigos de la víctima. No es con cualquier persona, normalmente pasan dentro del círculo familiar o dentro de personas allegadas, ya sea un tío, un primo, el propio padre o el abuelo. Entonces el niño puede estar en riesgo en cualquier situación. ¿Qué podemos observar cuando nuestro hijo o nuestro hermano o alguien que conozcamos te pueda presentar un abuso sexual? Uno, puede haber involución en el desarrollo. Por ejemplo, que si el niño ya aprendió a no orinarse en la cama, pues volvió a hacerlo o que volvió a chupar dedo. Otras cosas también es que puede haber enuresis y encopresis. ¿Qué es eso? El niño puede volverse a orinar, puede volver a defecar sin necesidad de ir al baño, o sea, involuciona en el desarrollo. Frente al reciente caso de la menor María Ángel Molina, Telecafé Noticias consultó con un abogado penalista cuál sería la pena que podría purgar el victimario. Básicamente la imputación que la Fiscalía General de la Nación le hizo en este caso consta de tres delitos, el secuestro agravado, la desaparición forzada agravada y la tentativa de feminicidio en concurso con el feminicidio. En este tipo de delitos la condena oscilaría más o menos entre unos 50 y 60 años de prisión en atención al concurso que existe entre estas conductas punibles y el mismo no tendría ningún beneficio o subrogado penal, dado que la misma ley los prohíbe de forma expresa. En lo corrido del 2021 se han registrado 13 feminicidios en Colombia, entre ellos dos infantiles. Tenemos la una de la tarde, 17 minutos en el territorio nacional. Las investigaciones que a inicios de la pandemia apuntaban a evaluar la efectividad de la vacuna, ahora se estarían orientando a establecer si la segunda dosis es realmente necesaria. Así lo indican científicos quindianos. De ensayar si realmente sirve y qué tan segura es, ahora lo que se requiere establecer es si una sola aplicación del biológico basta para evitar el coronavirus. Uno de los investigadores que entraría en esta fase de estudio es el doctor Jorge Enrique Gómez Marín, médico y cirujano, magíster en Medicina Tropical del Instituto de Medicina de Francia y doctor en Ciencias Biomédicas del Instituto de Medicina de Francia. Evaluar si una sola dosis es suficiente para reducir la infección. Ese sería el objeto principal del estudio que se haría. Esto quiere decir que cambia el diseño, claro que sí, porque ya con las autorizaciones que se vienen dando de vacunas, pues es una oportunidad para evaluar como estrategia de salud pública. Mientras este análisis avanza y llegan las vacunas, a nivel departamental preocupan jornadas de hasta 15 muertes por COVID-19 en menos de 24 horas, como las que ya se han presentado. De ahí que la Secretaría de Salud, Jenny Trujillo Alzate, insista en la importancia de tomar con seriedad los cuidados durante la pandemia. Deben de, por favor, si tienen cualquier síntoma, inmediatamente ir al centro asistencial más cercano. Muchas personas llegan ya muy deteriorada su salud a los centros de atención o también muchas personas se crean llenas de mitos que van a llegar a un centro asistencial y no van a volver a salir, eso es falso. El doctor Gómez Marín dijo que en este departamento la vacunación se debe priorizar, teniendo en cuenta que es el que registra la mayor tasa de envejecimiento. Ya para el mes de febrero podemos tener las primeras dosis en este departamento que cuenta con una población longeva, es el departamento con la población de mayor edad en el país. Mientras en el mediano plazo se logra establecer si las dos dosis son necesarias realmente, en Colombia el gobierno tiene pendiente la tarea de fortalecer las acciones pedagógicas sobre los biológicos, ya que según el DANE, el 44,2% de los colombianos afirma no estar interesado en aplicarse la vacuna. A la una de la tarde, 20 minutos, llegan las coronacifras con todos los datos de los contagios por COVID-19 en Colombia, el mundo y el eje cafetero como es debido y por supuesto que son las cifras que ustedes están esperando. Lamentablemente no son muy alentadoras. Iniciemos en Risaralda con el reporte entregado por el Instituto Nacional de Salud en las últimas 24 horas. Se confirmaron 334 nuevos casos positivos para un total ya en este departamento de 41,223. Las muertes, 931 y el total de recuperados, 31,067. ¿Cuál es la situación en el departamento de Caldas? Veámoslo a continuación. Se reportaron nuevos casos, 383. Este departamento alcanzó la cifra de 38,169. Han fallecido en Caldas 740 personas víctimas de COVID-19 y se han recuperado 19,086. Vamos a continuación con el departamento del Quindío, donde las cifras no son la excepción y continúan en ascenso. 218 nuevos casos positivos en un día en las últimas horas. Son 28,203, recordemos que es el municipio más pequeño en población del eje cafetero, así que la cifra es muy alta para ellos. Las muertes, 773 y los recuperados, 23,802. El panorama nacional no es distinto. Las cifras realmente son escalofriantes. En las últimas horas se reportó el siguiente dato, 20,855 fueron las pruebas confirmadas durante el día de ayer. 1,891,034 colombianos en algún momento se han contagiado por COVID-19. La cifra de muertes en nuestro país es de 48,256 y los recuperados son 1,711,924 pacientes. Mucho cuidado, por favor, porque las cifras están reflejando un incremento bastante alarmante. En el mundo, hoy, el dato es de 623,035 nuevos contagios. 94,227,987 son ya los casos confirmados, estamos muy cercanos a los 100 millones lamentablemente. Han fallecido por COVID-19 2,016,860 personas. Los recuperados son 51,899,939. Momento de hacer el llamado de atención. Por favor, no salga de casa si no es necesario. Evite las aglomeraciones. Use en todo momento la mascarilla. La correcta implementación de las medidas de bioseguridad le pueden salvar la vida y evitar muchos contagios más. Hacemos una pausa comercial y en minutos regresamos con más información de Caldas Quindío y Risaralda en Telecafé Noticias. Es la una de la tarde, 25 minutos. Continuamos con más información de Caldas Quindío y Risaralda en Telecafé Noticias del fin de semana. Mucha atención a la siguiente información. Álvaro Antonio Chicapotes, un educador de 64 años de edad, fue asesinado ayer en el barrio La Alta Suiza de Manizales a causa de al menos 10 puñaladas que al parecer le propinó su hijastro. Las autoridades encontraron a Chicapotes sumamente herido. Minutos después fue trasladado a un centro asistencial donde posteriormente murió. Según versiones narradas por testigos, todo inició al interior de una vivienda. El hoyo exiso comenzó a gritar porque presuntamente su hijastro lo golpeó contra una cama y después en la calle lo atacó con arma blanca. Lamentamos que se presenten este tipo de hechos en nuestro eje cafetero. Cambiando de tema, en Risaralda continúan las alertas por deslizamientos de tierra y crecientes de afluentes. Ante estas razones, la Defensa Civil recomienda evitar paseos a ríos, pues podrían terminar en tragedias. Según el último reporte del IDEAM, Risaralda continúa en alerta naranja y amarilla por posibles deslizamientos de tierra y crecientes de ríos, donde en este momento se presenta paso restringido por pérdida de la banca en la vía Pueblo Rico-Santa Cecilia. Han presentado algunos deslizamientos de tierra, como es la vía entre Pueblo Rico y Santa Cecilia en el sector de Asia, donde hay un paso restringido por pérdida de la banca. Igualmente, en este momento el IDEAM está emitiendo el boletín número 015, donde da unas alertas por posibles crecientes súbitas y deslizamientos de tierra para el departamento de Risaralda. Una alerta naranja por posibles crecientes súbitas de la Cuencalta del río San Juan, con especial atención en el municipio de Pueblo Rico. Así mismo, en este boletín está una alerta naranja por deslizamientos de tierra para el municipio de Balboa, La Virginia, Pueblo Rico. Una alerta amarilla para el municipio de Dos Quebradas, La Celia, Marsella, Pereira, Santa Rosa Cabal y Santuario. O sea que tenemos nueve municipios con alertas por posibles deslizamientos de tierra, sin descartarse el resto del municipio, ya que continúan estas precipitaciones de lluvia. Recientemente se han presentado diferentes casos de personas que han caído a los ríos, situaciones donde la defensa civil y los organismos de socorro han realizado labores de búsqueda. La defensa civil colombiana ha apoyado las diferentes eventualidades con personas que han caído a los ríos. Por ejemplo, en los chorros de Don Lolo cayó una persona, la cual se recuperó. En el municipio de Huática cayó al río Huático dos personas, de las cuales se recuperó la menor de edad. La adulta no fue posible recuperarse, hizo todo el seguimiento, se hizo la búsqueda. Se trajeron buzos de la sesional de Caldas, pero fue infructuosa la búsqueda. Sin embargo, se continúa alertando la defensa civil que está en el municipio de La Virginia, que está en el municipio de Marsella, que está en Irra, para ver si lo avistan. La defensa civil recomienda a las personas evitar paseos a ríos, ya que en este momento hay alertas decrecientes y desbordamientos. En Colombia, a la una de la tarde, 28 minutos, momento de presentarles nuestra sección Gobierno, con la información institucional de las tres administraciones departamentales del eje cafetero. En el Quindío hay avances en la fase de alistamiento para el proceso de aplicación de la vacuna contra la COVID-19. Para la vigencia 2021, la Secretaría de Cultura de Caldas espera intervenir las obras de interés cultural y patrimonial y en octubre iniciará la construcción del Centro de Formación del SENA en la plataforma logística del eje cafetero, con inversión cercana a los 40 mil millones de pesos. Bajo la coordinación de las autoridades en salud del departamento, en esta primera parte se avanza con los encuentros virtuales con todos los gerentes de las diferentes IPS públicas y privadas del Quindío. Ya tenemos toda la línea, hoy lo socializamos con todos los alcaldes, cómo viene, en qué momento llega, cuáles son las poblaciones priorizadas en este caso, que son los adultos mayores, personas con enfermedades de base, profesionales de la salud que están en alto riesgo de contagio. Así que ya tenemos toda la ruta definida, los alcaldes lo tienen claro, el personal médico lo tienen claro y en los próximos días vamos a estar a través de radio, de televisión, de las redes, socializándole a los ciudadanos, a los quindianos, cómo va a ser el sistema de vacunación en el departamento. Dentro de esta fase de alistamiento también avanzan con el curso que se dictará a los vacunadores que previamente se han inscrito a través del SENA para el desarrollo de la labor, que para el caso del Quindío comenzará entre la primera y segunda semana del mes de febrero con la llegada de las primeras 168.000 vacunas. Para este año 2021 el gran reto de la Secretaría de Cultura de Calda son las obras de intervención en las edificaciones patrimoniales del departamento. De la Casa de la Cultura de Zupía, un bien de interés cultural bastante interesante que vamos a intervenir. Igualmente empezaremos los estudios y diseños del Teatro de Salamina. Por supuesto, los procesos no van a bajar en su entusiasmo y tendremos este año el enfoque mirando muy bien cómo apoyamos los procesos de manera virtual, de manera básicamente articulada con la presencialidad cuando se pueda. Y por supuesto, en todos los términos de procesos, actividades, eventos, estará la Secretaría de Cultura y estará este gobierno de Caldas apoyando. El Secretario de Cultura destacó que para este año tendrán más acercamiento con los municipios para brindar apoyo a los artistas locales en fiestas y festivales ante la crisis económica que sufrieron durante el 2020 producto de la pandemia del COVID-19. Con el anuncio por parte del director general del SENA, Carlos Mario Estrada, de la construcción del Centro de Formación en la Plataforma Logística del Eje Cafetero, cuya obra iniciará en octubre 15 del presente año, se materializa la gestión del gobernador Víctor Manuel Tamayo en apoyo de sus homólogos del Eje, parlamentarios y alcaldes de la región para impulsar el desarrollo económico de 20 municipios. Desde el Ministerio del Interior, del SENA y la Gobernación, vamos a construir un centro de formación para los indígenas en el sector de Santa Cecilia. Ese centro de formación que va a apostar a la parte agroindustrial tiene varios componentes. Uno, la construcción por parte del Ministerio del Interior, el aporte de los terrenos por parte de la Gobernación y la formación por parte del SENA. Otro tema supremamente importante tiene que ver con el Fondo Emprender. En ese sentido, el SENA va a aportar 900 millones de pesos, la Gobernación de Risaralda 600 para apoyar a nuestros emprendedores de Risaralda. Entre aportes de la Nación y la Gobernación de Risaralda, se estima una inversión inicial por el orden de los 40 mil millones de pesos y según lo manifestado por el Director Nacional del SENA, su primera etapa se entregará antes de culminar el mandato del presidente Iván Duque. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es una 35 minutos. Para mí es un placer y un gusto presentar la información deportiva en Telecafé Noticias, edición fin de semana. Comenzamos hablando de baloncesto porque el Club Cafeteros del Quindío es uno de los equipos que está a la expectativa de quedarse con un cupo en la Liga Profesional de Baloncesto para este año. Por su parte, la Comisión de la Disciplina ya revisa las opciones e Indeportes manifestó pleno respaldo al proceso. Aspectos como condiciones del escenario deportivo para los encuentros, infraestructura hotelera, estructura financiera y la trayectoria del equipo son algunos de los aspectos que han sido inspeccionados por delegados de la División de Baloncesto Profesional de Colombia. Pienso que Armenia tiene un enorme potencial, tiene una fanaticada grande en el baloncesto. Esperamos que tenga el club el apoyo de los entes regionales, tanto municipal como departamental. Armenia es una plaza basquetera y considero que tiene una gran oportunidad. Desde Indeportes Quindío expresaron abiertamente el respaldo al equipo de la tierra, tanto desde el administrativo como en cuanto al acompañamiento a quienes llevan las riendas del quinteto. Es una propuesta que se ha venido manejando desde hace mucho tiempo. Oscar ha sido como el gestor de todo este tema y desde el gobierno departamental a través de nuestro gobernador y desde Indeportes Quindío estamos muy expuestos a recibir la misma propuesta y a mirar cómo con el tema del desarrollo deportivo de la misma liga de baloncesto del departamento del Quindío podemos articular esta propuesta para que sea una más en todo este ir que nos vamos llevando hacia Juegos Nacionales 2023. Si se tiene en cuenta el gran interés que hay de varias ciudades del país de hacer parte de esta liga, el panorama no está fácil, pero el equipo cafetero tiene todas las condiciones. Tenemos un volumen grande de solicitudes para integrar la división profesional de baloncesto, desafortunadamente en este momento solo tenemos cuatro cupos disponibles, hay muchas ciudades con la intención y la voluntad de hacer parte de la división, estamos terminando en la próxima semana las visitas y yo creo que en el transcurso de este mes ya tendríamos los posibles opcionados a ser parte de la división profesional de baloncesto. Por ahora la afición basquetera de Armenia está a la expectativa frente a la inclusión del equipo del Quindío dentro de la más alta competencia de la pelota naranja en el país. Ya tenemos la 1 y 37 minutos de la tarde y para la liga risaraldense de béisbol el 2020 terminó siendo positivo y comenzando este año esperan seguir con sus entrenamientos presenciales. Por el momento dentro de los planes está realizar una gira por diferentes municipios del Valle del Cauca, manera de fogueo para prepararse de cara a los Juegos Nacionales 2023. La liga de béisbol inició pretemporada en este 2021 donde estarán participando en varias competencias y de esta forma irse preparando para lo que serán los Juegos Nacionales 2023. Uno de los puntos positivos en el comienzo de año es la consecución de uniformes para los niños y jóvenes de la liga. Se viene fortaleciendo los clubes, comprándole los implementos con el dinero que dieron en el año 2020 desde la Secretaría Departamental de Deportes, comprarle los uniformes a la selección mayores que es la que se tiene que fortalecer para llegar al 2023 y hacer competencia y a la selección infantil que es la base fundamental de cualquier deporte, en eso estamos trabajando. El presidente de la liga de béisbol resalta que las próximas semanas tienen planeado hacer un recorrido por varios municipios del Valle del Cauca para disputar varios encuentros con las delegaciones de ese departamento. Estamos programando ya en marzo sacar la selección infantil y la selección mayores hacia el Valle del Cauca, municipios como Jamundí, Tuluá, Yumbo y Cali. Será nuestro objetivo de competencia y planear si la pandemia nos deja un campeonato nacional con las dos selecciones nombradas en este momento. Entre las expectativas que tienen están recuperar el estadio de béisbol en la ciudad y esperan que los Juegos Nacionales sean un punto de partida para lograr este objetivo. El programa deportista apoyado es una estrategia fundamental para el fortalecimiento de los procesos de alto rendimiento de cara a los Juegos Nacionales. En el caso de Manizales, la Secretaría del Deporte anunció que se espera reanudar este programa de incentivos económicos a partir de febrero. La Secretaría de Deportes de la capital caldense espera reactivar el programa de deportista apoyado para el próximo mes de febrero. El deportista apoyado, incluso el día de ayer tuvimos una reunión con el comité, el comité lo integra una deportista que es Mayra, lo integra un delegado, el metodólogo de la Secretaría del Deporte, un periodista que es Osvaldo, de la Secretaría del Deporte está Hernando Ariel y, por supuesto, estoy como secretario del Deporte. Nosotros hacemos este comité por tener una transparencia con nuestros deportistas apoyados. Lo hicimos ¿por qué? Porque en el 2020 no se pudo realizar muchas competencias. Entonces, ¿cómo vamos a medir el tema de la balanza para que personas ingresen nuevas a este programa deportivo? El funcionario indicó que el gran reto es decidir cuáles serán los parámetros de evaluación para los nuevos deportistas que buscan ingresar al programa. Lo que nosotros pretendemos ahora es mirar cómo se van a evaluar los nuevos deportistas que quieran ingresar allí y con qué logros, con qué metas se van a valorar. Este proyecto estamos esperando que salga más tardar el 15 y el 20 de febrero. El deportista apoyado continuará y vamos a sacar un decreto no sólo para este año, sino ya para los tres años que nos quedan de nuestra administración. Con este programa los deportistas tienen un apoyo económico para cumplir con sus metas deportivas y ser embajadores de Manizales en Juegos Nacionales e Internacionales. El tema de los deportistas apoyados, tenemos diferentes categorías, tenemos la categoría élite, tenemos la categoría A, la categoría B, la categoría C y talento y reserva. El beneficio para ellos, ¿qué es? Es un apoyo económico para que ellos puedan dedicar su tiempo mañana y tarde a los entrenamientos porque estos deportistas se están preparando de caras a Juegos Nacionales. Bien sabemos que en el 2023, en noviembre, tenemos los Juegos Nacionales y Paranacionales. La Secretaría de Deportes pedirá el decreto deportista apoyado por tres años más. Un proceso que hay que resaltar y que está articulado entre municipio y gobernación que por su parte también tiene a varios atletas de alto rendimiento en ese programa de apoyo e incentivo económico para lograr unos importantes resultados en los Juegos Nacionales. Hasta aquí los deportes, vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con más información en Telecafé Noticias, edición fin de semana. Una feliz tarde para todos. Es la una de la tarde, 44 minutos. A esta hora retornamos con la información de interés general de nuestra región en Telecafé Noticias, edición fin de semana. Hay luto en el periodismo risaraldense. Falleció en Dos Quebradas en ese departamento Juan Carlos Muñiz Castaño, un reconocido comunicador que tuvo gran desempeño en los medios nacionales de comunicación. Lamentamos el fallecimiento de nuestro colega Paz en su tumba. Muy bien, cambiamos de información porque un caldense nacido en Palestina, Caldas, es uno de los primeros colombianos en recibir la vacuna de Moderna en Estados Unidos. Él es residente en ese país y está en este momento comunicado con nosotros en directo para Telecafé Noticias. Don Joaquín Giraldo, un placer saludarlo. Bienvenido. El placer es mío, Marcelo. Qué alegría estar de nuevo como si estuviese allá en mi tierrita caldense. Bueno, don Joaquín, vamos a hablar de la vacuna. Hay muchas dudas y usted es una de las personas que recientemente recibió la primera dosis. ¿Cómo logró acceder tan fácilmente, oportunamente desde luego, a la primera aplicación de este medicamento? Bueno, Marcelo, le cuento que eso fue el viernes pasado. Ya han pasado por ahí unas 50 horas. No tengo ninguna reacción. Lo pude obtener gracias a que mi hija trabaja para una empresa, AmeriCare, y me pusieron en lista primera. Soy un privilegiado porque en ese momento apenas 3.6% de los residentes en la Gran Manzana, en Nueva York, que somos una población de 8.4 millones de habitantes, pues hago parte de ese 3.6% y sin ninguna reacción hasta el momento. Justamente de eso íbamos a hablar. Usted no tiene ninguna reacción que tiene para contarnos frente a la aplicación posterior a la vacuna y cuántas horas hace que recibió este antídoto. Pues, Marcelo, ya han pasado alrededor de, creo yo, 48, por ahí 50 horas. Después de esto, pues, hombre, el pinchazo normal de una inyección y luego me advirtieron que me iba a doler el brazo. Efectivamente me dolió el brazo. Me dejaron allí 10 minutos de chequeo por si había alguna reacción adversa. No la hubo. Dormí normal. No tuve ningún problema. Y a esta hora, donde todos me decían y me mandaban correos especiales de que serían efectos negativos, para absolutamente nada. Me siento muy bien, aparte de que anímicamente, pues, me da mucha alegría poder contar con esta vacuna para mostrarle al mundo de que la solución es la vacuna para este universo, Marcelo. Algo muy importante es si usted dudó en algún momento en aplicarse este biológico como consecuencia de los comentarios, las falsas cadenas, todo lo que circula en Internet y la prevención que muchas personas tienen frente justamente a esta solución que se le podría dar al COVID-19. Sí, Marcelo. Yo tenía un poco de temor, pero al mismo tiempo siempre he sido muy positivo en esto. Creo mucho en la tecnología como avanzado. Marcelo, recuerde que estamos en el siglo XXI. Hay gente que piensa que estamos por allá a principios del siglo XXI. No, esto ha avanzado y eso me llevó, me infundió ánimos para hacerme aplicar la vacuna si podía lo primero. La esperanza era por ahí para abrir para muchas personas en mi condición. Pero mire, a este privilegio que tengo yo de ser un neoyorquino más, de esos 8.400.000 habitantes, hago parte del 3.6%. Y me encuentro maravilla aquí por todo mi carnet que me acredita que debo tener permanentemente conmigo y prepararme para el 12 de febrero ir a la segunda vacuna. Muy bien, don Joaquín. ¿Hace usted alguna invitación a nuestros televidentes como protagonista de estos primeros vacunados de nuestro país? Usted obviamente por ese privilegio que tiene al vivir en el exterior de recibir la vacuna prontamente. ¿La recomienda, invitaría a todos sus paisanos para que también se la aplicaran? Marcelo, les pido a todos mis paisanos, a los colombianos, dentro de poco que estará llegando, que cuando esa vacuna llegue posiblemente vamos a ser 50.000 muertos. Es muy posible como están avanzando las cosas. Paremos ese contagio. Yo por este hecho de estar vacunado, pues voy a reforzar más las medidas de aislamiento, tapabocas, todo lo que haya que hacer porque vacunarse uno no puede bajar la guardia. Por favor, si tú te proteges, protege a los demás. No olvidemos la mascarilla permanentemente. No, 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 un olvido. Es mejor estar uno con una mascarilla que estar entubado. Por favor, paisanos, queridos colombianos, cuando llegue la vacuna, no lo dude un segundo. Haztela poner y vamos a contribuir. Efecto rebaño va a ser muy, muy difícil, Marcelo. Muy difícil porque van a tardar varios años. Pero colgamos un granito de arena. Cada uno, cuando llegue, vacunémonos. Y mientras eso llega, no contribuyamos a que la cifra salga. Cuidemos nada de paseo, nada de eso. Muy bien, don Joaquín. Muchas gracias por acompañarnos desde su residencia en Nueva York, Estados Unidos, para entregarnos su testimonio. Es uno de los primeros vacunados justamente con el biológico de Moderna. Agradecemos su participación en Telecafé Noticias. El señor Joaquín Giraldo, feliz tarde para usted. Feliz tarde a Telecafé. Muchas gracias por permitirme esta oportunidad de estar con mi pueblo. Muy bien. Feliz fin de semana. Cambiamos de tema. Es la una de la tarde, 50 minutos. Y para este 2021, los programas que pueden brindar atención integral al adulto mayor serán un faro entre las tinieblas de la reactivación social en el departamento de Caldas. La Secretaría de Integración y Desarrollo Social de Caldas anunció que ya están garantizados los recursos para brindar atención. A los adultos mayores de los 27 municipios de Caldas durante la vigencia del 2021. Tener los recursos para atender a los adultos mayores de los programas, Centro Vida y Centro de Bienestar y de Protección. Hoy contamos con 8.405 millones, más recursos que el año anterior, que serán puestos en cada uno de los municipios para la atención de este importante programa. Hemos dispuesto de 1.420 millones para continuar con los programas de nutrición a niños y niñas entre 0 y 5 años y madres gestantes. Ningún niño, ninguna niña, ninguna madre gestante con problemas de desnutrición en Caldas. Otra noticia importante es que durante este año se realizará la construcción de cuatro centros Vida en Caldas para la atención integral al adulto mayor. A la una de la tarde, 51 minutos, hacemos una muy breve pausa comercial. En segundos viene mi compañera Daniela Morales para informarlos con las buenas noticias del entretenimiento, el arte y la cultura en Cines 3. No se muevan porque en breve regresamos. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos con información de arte, cultura y entretenimiento en Cines 3. La agrupación Tutupá está conformada por un ensamble de percusión en el que utilizan materiales reciclables para hacer su música. Tutupá es una agrupación quindiana centrada en el uso de la percusión como elemento creativo para conectar públicos con su instinto rítmico. Nace más o menos hace unos 10 años utilizando elementos reciclados como palos, canecas, ollas, tubos de PVC y mezclándola con instrumentos de percusión reales. Lo que hacemos es presentar un número de percusión donde se muestran ritmos, pero también hay una parte de interacción con los públicos. Y vamos por todo el país mostrando y llevando vida y alegría al corazón de la gente. Actualmente tenemos cinco integrantes, junto conmigo somos cinco integrantes. Su montaje implementa una muestra de diversos ritmos interpretados en instrumentos de percusión latina y elementos no convencionales. El género musical se llama percusión experimental y lo que hacemos es tocar ritmos colombianos, latinoamericanos y del mundo digamos que contando de alguna manera una historia rítmica. Son momentos rítmicos con diferentes elementos, instrumentos de percusión principalmente, reales, fusionados con elementos reciclados. Tenemos palos, canecas, ollas, tubos de PVC y creamos algunos instrumentos como la tuborimba, que es la emulación de una marimba pero con tubos de PVC. La agrupación cuenta con dos líneas de trabajo, Proyecto Tambor, que es un ensamble de percusión y un proceso de formación denominado Escuela Taller. Pueden encontrarlos en redes sociales para conocer más sobre su trabajo. Les contamos que estamos en las redes sociales, estamos en Instagram, en YouTube y Facebook como tutupa.co, si no se puede la tilde por internet pero tutupa.co y ahí van a encontrar todo lo que hacemos, tanto musicalmente, conciertos, lo que hacemos con los procesos de formación, incluso la modificación de materiales donde enseñamos a hacer instrumentos. Muy bien, de esta manera llegamos al final de Sin Estrés. Feliz tarde para todos. ¡Gracias!